Hola queridos hermanos, ¿qué tal? Disculpen que haga este video así tan rápido, ni siquiera tengo un micrófono para hacerlo bien, pero lo que pasa es que quiero reportar un no milagro eucarístico, se encuentra en esta iglesia. Les invito a que ustedes también sean partícipes de esta nota tan importante. Lo que estamos a punto de presenciar allí dentro de esta iglesia es descomunal y atemorizador, un auténtico no milagro eucarístico, pero por si alguno ignora que es un milagro eucarístico, se lo resumo brevemente. A lo largo de la historia han ocurrido hechos extraordinarios con hostias consagradas por sacerdotes católicos, que la ciencia misma los ha denominado no explicables científicamente, constituyendo estos reales sucesos sobrenaturales. Obedeciendo fielmente a las palabras de Jesús en la última cena, de que sus apóstoles transmitieran el poder a otros de poder hacer que pan y vino se conviertan en la auténtica carne, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, se sigue haciendo este rito eucarístico llamado Misa, y el milagro está en que se hace visible a los ojos humanos esta realidad antes mencionada, es decir, que son verdaderamente carne y sangre de Jesucristo, atrayendo a creyentes y no creyentes de toda lengua y nación. Por ejemplo, el milagro de Sienbala, o también la hostia de Siena en Italia del siglo XVIII, el corporal de Bolsena del siglo XIII, el milagro de Lanciano, siglo VIII, el milagro de Chirataconam en la India. Dicho esto, centrémonos en nuestro no milagro eucarístico. El día 31 de marzo de 2021, en un pequeño caserío de la diócesis de San Miguel en El Salvador, ha ocurrido un hecho tremendamente común, indiscutiblemente ordinario y gravísimamente normal. Se ha expuesto este mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad consagrados, pero como no es un milagro eucarístico como antes mencioné, nadie ha venido. Repito, repito, nadie. Jesús está aquí, solo, olvidado. Hoy no se ve nada espectacular, aunque está allí en verdad. Las masas solo lo buscan cuando es milagro eucarístico, aunque sea el mismo, no otro, el mismo, aquí en una iglesia vacía. Al parecer, no buscan a Jesús, buscan saciar sus curiosidades, tener experiencias extrañas y ver algo novedoso. Parece ser que a la gente no le gusta el no milagro eucarístico, no atrae, es demasiado sencillo y humilde. ¿Y a ti? ¿Te atrae el no milagro eucarístico? Reporto, un padrecito. ¡Gracias! 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 Gracias.